La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. Ciclos culturales. La Facultad de Ciencias Exactas llevará a cabo una serie de actividades culturales como charlas y cine móvil con la intención de construir ciudadanía a través de espacios de intercambio. El Café Cultura tendrá una periodicidad quincenal los días jueves a las 19.30 en el bar Bellas Salas. Mientras que el cine móvil está destinado a escuelas de nivel medio y busca desde el lenguaje cinematográfico la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Las películas se proyectarán en las escuelas secundarias cada 15 días y estará destinado a estudiantes de cuarto y quinto año. Escuela de Artes y Oficios ofrece las siguientes capacitaciones. Ceremonial y protocolo, arte y pintura decorativa, armado de muebles en melamina, diseño de indumentaria, carpintería artesanal santiagueña, alfarería en horno a leña, trenzado criollo, estética vehicular, bobinados de motores eléctricos, reparación y mantenimiento de grupos electrógenos, nafteros, redacción administrativa, corte y confección, cosmetología auxiliar, instalación de Durlock. Para mayor información comunicarse al teléfono 0385 450 95 33. Por Facebook Escuela de Artes y Oficios de la UNCE o al correo electrónico pecunce arroba unce punto edu punto ar. La Facultad de Ciencias Médicas lleva a cabo la conferencia Terapia Celular Esperanzas y Realidades dictada por el profesor Jonathan Glass, director de la clínica Emory ALS de Estados Unidos. La conferencia organizada por la Facultad de Ciencias Médicas y la asociación ELA Argentina está dirigida a profesionales de la salud familiares de pacientes con ELA y público en general. Se realizará el 12 de septiembre a las 14 horas en el laboratorio de la Facultad de Ciencias Médicas en Avenida Belgrano Norte, Altura Hospital Independencia. Programa de adultos mayores de la UNCE informa que continúa el dictado de los talleres en idioma inglés 1 y 2, neurociencias, computación, internet aplicado a los celulares, ciclo de teatro, arte pluridisciplinario y talleres hortícolas. Por mayor información, lunes a viernes de 8.13 en oficinas de Avenida Belgrano Sur 1912, teléfonos 450 95 34. Agenda 11, suma educación para vos. Gracias. 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 Gracias.